Bienvenidos a otro video amigos, soy JPO, soy Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión continuamos con las estrategias para Pokémon Sol y Pokémon Luna y en esta ocasión como era de esperarse traeremos la del buen Incineroar que espero que les encante, que la puedan apoyar a muerte y que ojalá en este video podamos alcanzar la meta de 1000 likes para hacer la siguiente que tocaría para el grandioso Primarina pero bien, vamos a comenzar hablando de este Poké, de la combinación de tipos que posee el Poké es tipo Siniestro Fuego, una combinación bastante buena y posee las siguientes debilidades el Poké es débil a lo que sería Lucha, también es débil a Tierra, a Roca y también a Agua 4, está medianamente bien, pero aquí viene lo bueno es resistente a Siniestro, a Fuego, a Fantasma, a Planta, a Hielo, a Cero y también es inmune en este caso a Psíquico por este lado es bastante compensado y al final sale ganando por la combinación que tiene ya que tiene varias resistencias ahora vamos a hablar acerca de las habilidades para comenzar, tiene Mar de Llamas, la habilidad básica para cualquier Poké inicial de fuego que lo que hace es que una vez que este Poké tiene un tercio de la vida aumenta la potencia de los ataques de fuego en un 50% la otra, la buena, la oculta aunque sabemos que de momento no se puede conseguir por lo que les platiqué el día de ayer es intimidación y lo que hace es cada vez que sale al combate intimida al rival, bajándole el ataque físico en 1,5 lo cual lo hace de lo más interesante ahora vamos a hablar acerca de las estadísticas que tiene vamos a comenzar por el HP que tiene 95, tiene 115 de ataque físico siendo esta su mejor estadística tenemos también aquí lo que sería 90 en defensa física también bastante bien aparte más de la intimidación hace que aguante bastante bien por este lado 80 en ataque especial que realmente aunque tiene buenos movimientos no creo que se vea tanto por ese lado también tenemos ahora 90 de defensa especial y por último tenemos 60 en velocidad que es por lo que este Poké ha sido bastante criticado y que a varia banda no le encanta ya que, admitámoslo, sí que es bastante lento pero bueno, vamos a comenzar hablando del primer set que les traemos el día de hoy el primer set, aunque sé que de momento no se puede la vida oculta cuando salga la que se tendrá que llevar será intimidación y ahora la primer variante que veremos será súper ofensiva ya que o llevará la cinta elegida que hace que aumente el ataque físico a más 1,5 o el cristal Z que lo que hace es que dependiendo un movimiento en especial podrá pegar con bastante potencia en este caso la Ariad Oscuro que tiene 85 de potencia si no me equivoco ganará un total de 180 haciendo que pegue bastante fuerte aparte recordemos que, sin importar que los demás Pokés se busteen siempre que golpeemos con el Ariad Oscuro mandarán al carajo cualquier tipo de aumento en cualquier estadística defensiva lo cual viene bastante padre para romper cualquier Poké que se esté busteando o demás así que por ese lado está bastante bien igualmente también, obvio, le tendríamos que meter en Bite Igneo ya que es el mejor ataque de fuego que aprende una potencia bastante grande igual tiene Stab, lo único malo es que nos haremos creo que un tercio de retroceso de daño dependiendo de lo que le hagamos al rival así que por ese lado nos joden bastante también me gustaría llevarlo en este caso con Terremoto 100 de potencia, 100 de precisión cubre bastante bien a por ejemplo Roca que es algo que aguantaría este Poké igualmente también le pegaría super eficaz a fuego y demás que le vendría fantástico a cero ya no tanto por el tema del Invite Igneo ahora tenemos aquí 3 movimientos disponibles para seleccionar será todo dependiendo del gusto total de quien lo quiera llevar para comenzar podríamos optar por Sonámbulo se preguntarán por qué Sonámbulo es viable de verdad ya que siendo que es un Poké el cual no tiene una gran cobertura de movimientos y esperando que en cualquier momento alguien, algún Pokémon nos quiera dormir lo mejor sería dejar que nos duerma hacer creerle al rival que estamos de momento con este Poké ya medio bloqueados tirar del Sonámbulo usar cualquier movimiento al azar y pegar bastante fuerte es un tanto arrido llevarlo pero en el dado caso de que el rival lleve Somífero, Spora, cualquier cosa créanme que puede salir bastante pero bastante a cuenta también está la opción de ponerle Enfado un movimiento super potente de tipo dragón la cosa es que igual como no tiene nada para pegarle fuerte a los dragones Enfado les pega super eficaz sería en definitiva la mejor opción y la última sería y de vuelta como bien saben tipo bicho pegamos después de esto cambiamos y podemos meter al Poké que se nos venga en gana lo cual nos vendrá bastante bien ahora la naturaleza que tendremos que llevar será firme que aumente el ataque físico y disminuye el ataque especial la repartición de puntos de esfuerzo para esta variante será la siguiente 252 en ataque físico 4 en defensa física para igualmente ayudarnos con el tema de la intimidación y por último 252 en velocidad aquí cabe resaltar otra cosa a esta variante igual le podría caer bastante bien el tema de ponerle chaleco a salto así estaríamos bastante bien cubiertos por lo que sería la defensa física el tema de la intimidación y aparte por ese lado aguantando mucho más ya que como sabemos nos aumenta esa estadística a más 1,5 aparte como no hayamos ningún movimiento de estado vendría bastante bien pero bueno vamos ahora a la siguiente la cual al final de todo no cambia tanto realmente es la misma ya que conservamos envite ignio conservamos el área de oscuro conservamos terremoto igualmente tenemos las tres más opciones que sería ida y vuelta sonámbulo y enfado aquí lo que cambiaría obviamente va a ser el tema del objeto que también se le podría llevar choice scarf yo lo sé no es un poke tan rápido pero si lo llevamos alegre y con full velocidad que serían 252 puntos el poke supera en base siendo scarf a otros que son base 110 que hay bastantes como por ejemplo latios lo superamos este gengar y demás lo superamos con bastantes creces y aparte viene bastante bien porque nosotros les podemos pegar bastante fuerte a todos los pokes de base 110 pero por su lado a pesar de que normalmente los que son base 110 son bastante ofensivos este poke como tiene estadísticas tan bulkies lo podrá aguantar bastante bien así que igual es una variante bastante recomendada y que siento que podrá dar resultados bastante buenos pero sería en lugares bastante especiales vamos ahora por la última variante que les mostraré el día de hoy la cual será una variante que de hecho me mandó un suscriptor estuvo bastante buena cuando la a mi me gustó bastante y siento que le puede sacar un provecho bastante pero bastante rico a este poke la variante llevaría obviamente intimidación exceptuando claro está el hecho de que aún no se puede conseguir tendríamos que ponerle restos que nos aumentan un 16 de la vida si no me equivoco cada turno que vaya pasando también le pondríamos en este caso fuego fatuo que lo que hace es que quema al rival y le baja el 50% del ataque físico también el areado oscuro como saben tipo siniestro 85 de potencia 100 de precisión ignora cualquier cambio de estadística defensiva rompe bastante bien también ahora le pondríamos descanso que lo que hace es que manda a este pokemon a dormir curándole cualquier estado que tenga e igualmente recuperándole toda la vida y por último corpulencia que lo que hace es que le aumenta la defensa física a más 1,5 y el ataque físico a más 1,5 pueden ver más o menos por donde va este poke vamos a tirar de una variante que se va a comenzar a bustear puede quemar al rival aparte lo puede intimidar y cuando el rival esté cerca de tumbarnos nos tiramos de un descanso recuperamos toda la vida lo único malo es que tendrá que pasar dos turnos dormido que si si jode bastante y puede ser bastante problemático así que si quieren pueden quitarle fuego fatuo y ponerle perfectamente sonámbulo que igual cada turno mientras esté dormido puede sacar cualquier al azar ya sea lariado oscuro o corpulencia que igual les vendría bastante bien son viables ambos la naturaleza sería cauta que aumenta la defensa especial y disminuye el ataque especial la repartición de puntos de esfuerzo para este poke sería 248 HP una variante bastante bulky 92 en defensa física que siempre le viene bastante bien para aguantar aparte con la intimidación obviamente aguanta cualquier cantidad de golpes y por último 168 en defensa especial que con la naturaleza ya haremos que este poke sea bastante complementado muy sólido podrá aguantar el problema es claro está que si meten algún poke de tipo lucha que sea resistente el ariado oscuro no pegará tan fuerte pero si tenemos el momento justo e idóneo para comenzar a gustearlo donde sabemos que el ariado nada lo va a aguantar puede romper sin ningún problema y en si serían las 3 variantes que les traigo el día de hoy que espero que les hayan gustado bastante que lo puedan apoyar que lo puedan compartir comentar suscribirse al canal si es que no lo están que estaría mucho más que increíble gracias por todo el apoyo ojalá que en este video podamos alcanzar la meta de 1000 likes de hecho para traer el siguiente análisis que será para el buen primarina la cosa con este poke ya en mi opinión completamente personal de todos tampoco es que sean un trío tan viable de momento pero en lo personal como ya he hecho bastantes cálculos viendo cuánto le quita otros pokés de tiers más arriba como chancy y demás el problema aquí es bien simple este poke en lo personal lo veo como un emboar pero un poquito menos ofensivo menos rápido y aunque me gusta bastante no lo voy a negar yo siento que el poke podría quedar en la tier RU ya me pueden dejar aquí abajito que otra variante les gustaría llevar o creen que sería también bastante viable por si también aprende danza espada así que por ahí podríamos sacarle otro provechito si gustan pero de momento es creo que lo que yo podría hacer con este poke ya lo quiero utilizar pronto tendrán un combate con él en el canal lo más seguro pero de momento aquí me despido gracias por todo el apoyo son más que increíbles nos vemos el día de mañana con más y más posiblemente con el listo de Pokémon Luna y también con el análisis para Primarina claro si alcanzamos esta bella meta de likes pero bueno gracias por todo el apoyo son increíbles dejen su like y a Lola y adiós amigos y a Lola